Bienvenidos al tercer curso de la certificación CCNP Enterprise del apartado Encore. En este curso vamos a ver fundamentos de enrutamiento y servicios IP. Bueno, yo soy José Tomás López, ya seguramente ya me conocéis de otros vídeos, trabajo en el departamento de ingeniería de red de un service provider o proveedor de servicios y cualquier cosa pues me tenéis en Linkedin. Lo que es el curso de fundamentos de enrutamiento y servicios IP, como requisito recomendamos unos conocimientos básicos de enrutamiento IP. No es indispensable porque ya veréis que iremos haciendo un repaso tanto del enrutamiento dinámico como de enrutamiento estático, pero se recomienda menos una noción básica. Lo que vamos a ver en el curso más concretamente sería el enrutamiento estático IPv4 y IPv6. También analizaremos la tecnología VRF, Virtual Routine and Forwarding y finalmente acabaremos viendo una parte de los servicios IP que se incorporan dentro de la certificación Encore. En este caso veremos NTP y los First Go Redundance Protocols o FHRP. El objetivo que buscamos en este curso es profundizar en el enrutamiento IP, consolidar los conocimientos a nivel de enrutamiento dinámico, de cómo funcionan los protocolos de enrutamiento dinámico y también la parte estática y qué posibilidades nos ofrece el enrutamiento estático. Seguiremos conociendo la tecnología VRF y su implementación en las redes y finalmente veremos la configuración de los servicios IP tanto de NTP como de los First Go Redundance Protocols que serían HSRP, VRRP y GLMP. Hasta aquí este vídeo sobre la certificación CCNP Encore. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinar.